Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Perfeccionado a través de sufrimientos Hebreos capítulo 2 y versículo 10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Hay otros versículos más que quiero compartir ahora con ustedes Hebreos 2, 17 y 18 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado Es poderoso para socorrer a los que son tentados Y Hebreos 5, 8 y 9 dicen así Y aunque era hijo, con mayúscula está aquí Por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Y por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿Y por qué Jesús tuvo que cansarse? ¿Y por qué Jesús tuvo que ser perseguido? ¿Y por qué Jesús participó de lo que los seres humanos participamos diariamente? Es decir, caminar, cansarse, tener hambre, tener sed Pero más que eso ¿Por qué tuvo que sufrir el creador del universo? El dueño de todo El que con una palabra puede hacer que algo llegue a existir Como también por una palabra puede desaparecer lo que ya existe ¿Por qué tuvo que sufrir? En primer lugar La obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable Hebreos 9, 14 y 10, 5 al 10 En segundo lugar Sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo Y recuerda en otra ocasión el mismo dijo Porque ejemplo os he dado Así que cuando atravesamos nosotros momentos de sufrimiento Y que los tenemos muy constantes Él puede decir Yo también sufrí Así que él es nuestro ejemplo Y podemos seguir enumerando Los sufrimientos Revelaron a Jesús Que era también que Un sumo sacerdote Y ahora es misericordioso Y fiel Los sufrimientos también que él tuvo Los puede Recordar Y socorrernos Y socorrernos a nosotros Porque él ahora Si nos comprende Si nos comprende Él pudo desde el cielo De paso Decir Bueno Les perdono Y quedarse allí Pero esa no era La manera Para mostrar Que el amor de él Es más grande Así que él vino Y lo que Satanás señalaba Que realmente hay una ley injusta Que nadie puede ser obediente Que en medio de los sufrimientos Como le pasó a Job Es fácil blasfemar contra Dios Así que Jesús vino A decir Todas esas son mentiras Y por eso Los sufrimientos de Jesús Le dan Por decirlo así Un valor Al sacrificio de él Para rescatarnos del pecado Y no solamente Para decir Que él murió por nosotros Y que ahora nos perdona Sino que él también Con su vida Nos dice Ya pasé por ese camino Y no estás solo Ahora yo estoy Para auxiliarte Que bendición Que contamos Con nuestro ejemplo Aún en los sufrimientos Es Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Eberro Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación En los sufrimientos En los sufrimientos Por eso Gracias.